Por ejemplo. Mira, nosotros hemos estado haciéndole seguimiento al tema colombiano, quizás con más insistencia desde la firma del Plan Colombia en el año 2000, el del presidente Pastrana y el presidente Clinton, ¿no? Y allí prácticamente se preparó el terreno para construir una infraestructura que permitiese, como decía un senador norteamericano, para controlar a Venezuela había que ocupar militarmente a Colombia, ¿no? Y lo recuerda Walter Martínez todas las noches, ¿no? Entonces, claro, allí se preparó todo. Siete bases militares. Siete bases militares. Hay que siempre decirlo, porque siempre para alguien es la primera vez que lo escucha este dato, porque tenemos una guerra comunicacional que nos permite la información. Y además hay dos, muy pegaditas, pero pegaditas que lo que hacen es un sartico y toman. Sí, son bases militares importantes, son siete bases militares que apuntan fundamentalmente la cuenca del lago de Maracaibo a la faja petrolífera de Hugo Chávez, pero además de eso están también las bases que están en las islas del Caribe, ¿no? Entonces desde Colombia se creó toda una infraestructura para agredir a nuestro país. Recordemos también la famosa resolución número ocho que hemos dado debate en este canal sobre lo que eso significó en función de debilitar el signo monetario venezolano, que existe además solamente con Venezuela. Y, bueno, toda esa situación, la instauración del paramilitarismo en Colombia. Hay un libro, Frazo, tú que eres un gran lector, de una periodista colombiana, Olga Béjar, ¿no? Que se llama El origen del paramilitarismo en Colombia. Cómo desde la llegada del coronel Klein, del ejército israelí, a Colombia, se creó en la zona del Magdalena Medio, ¿no? Cuando eran estos ganaderos, estos, digamos, terratenientes, la familia, los padres de Álvaro Uribe Vélez y compañía, de Fabio Ochoa y todo aquello, ¿no? Bueno, allí se gestó toda una plataforma del paramilitarismo, que eso es lo que hoy se está tratando, ¿no? De llevar hacia territorio venezolano, ¿no? Con mucha preocupación lo decimos. Porque además Colombia firmó el tratado con la OTAN, ¿no? Sí. Además de las siete bases militares. Que quiere aplicarlo ahora. Que entonces ahora quieren invocar ese tratado. Que es importante este dato, Frazo, de una cantidad de cerca de 1.800 mercenarios latinoamericanos, ¿no? Que están prestando servicio porque les pagan para eso. Son los contratados. En Siria y en estos países donde ellos han actuado, 450 son colombianos, ¿no? De modo que hay toda una tradición, todo un antecedente bien nefasto de agresión contra nuestro país. Pero además de eso, la situación interna colombiana ha generado en la frontera colombo-venezolana más de 250 mil desplazados de facto, ¿no? Según el reconocimiento de Naciones Unidas, el alto comisionado por las Naciones Unidas, para los refugiados. Toda esta situación que se ha generado es producto del estado de guerra. Y que la gente está huyendo de Colombia. Casi 5.6 millones de colombianos que iban en territorio venezolano. Huyéndole precisamente a la guerra, a todo ese estado, ¿no? Narco, paramilitar que existe en Colombia. Y que además de eso, en ese territorio no hay nada que se le parezca a las políticas sociales de inclusión. Que crea una simetría en la frontera y eso es lo que hace, Ana Rosa, que se haga un, digamos, un desplazamiento de colombianos a nuestro país. Precisamente porque no existe absolutamente...